Se echó un periquito cuando Apres no llegó De entregar cocaína que un gallo ordenó En Las Vegas y en Leitán y muy bien se la pagó Por eso traía, por eso el Día de las Madres Alegre lo celebró Se echó un periquito cuando Apres no llegó De entregar cocaína que un gallo ordenó En Las Vegas y en Leitán y muy bien se la pagó Por eso traía, por eso el Día de las Madres Alegre lo celebró Pero antes hay el Rino Más cocaína entregó A un gallo bien pesado y muy bien se la pagó Por eso traía dinero cuando Apres no llegó Y el Día de las Madres cuando Lolo celebró Pero antes hay el Rino, más cocaína entregó A un gallo bien pesado y muy bien se la pagó Por eso traía dinero cuando Apres no llegó Y el Día de las Madres cuando Lolo celebró Se echó un periquito cuando Apres no llegó De entregar cocaína que un gallo ordenó En Las Vegas y en Leitán y muy bien se la pagó Por eso el Día de las Madres Alegre lo celebró Se echó un periquito cuando Apres no llegó De entregar cocaína que un gallo ordenó En Las Vegas y en Leitán y muy bien se la pagó Por eso el Día de las Madres Alegre lo celebró Pero antes hay el Rino, más cocaína entregó A un gallo bien pesado y muy bien se la pagó Por eso traía dinero cuando Apres no llegó Y el Día de las Madres cuando Lolo celebró Pero antes hay el Rino, más cocaína entregó A un gallo bien pesado y muy bien se la pagó Por eso traía dinero cuando Apres no llegó Y el Día de las Madres cuando Lolo celebró Y el Día de las Madres